Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. A Candy casi le parecía otra luna, el fondo del lago. Por encima de la oscuridad del bosque, la luna llena se reflejaba en forma perfecta sobre el agua. De pie, junto a la orilla, Candy sintió soplar el viento, pero no era cualquier viento, era el viento del sur, fue el señor Whitman quien le explicó cómo reconocerlo. Por favor, que este mensaje llegue al señor Albert. Candy siguiendo sus indicaciones, metió en una botella vacía la carta y había confiado en la corriente. Ella escribió sobre cómo se vio obligada a abandonar la casa de los Ligan, cómo su único consuelo era no tener que volver al hogar de Pony, y que de nuevo, un puesto de trabajo que la estaba esperando. Estimado señor Albert, El tiempo que pasamos en la cabaña fue como un sueño para mí. Espero que usted esté siempre bien y pueda seguir viviendo con sus amigos animales. No sé todavía quién será mi nuevo patrón, pero donde quiera que vaya, nunca me daré por vencida. Así pues, le pido que no se preocupe. Ruego, siempre para que nadie le encuentre y para que pueda vivir tranquilamente. Usted me salvó la vida y yo siempre tendré cuidado. Muchas gracias de corazón y mis saludos a Pupi. Candy White ¿Cómo puede ver mi verdadero nombre es muy refinado? Donde quiera que vaya, nunca me daré por vencida. Esta vez, sin embargo, Candy no estaba tan segura. ¿Cómo será mi nuevo puesto de trabajo? No creo que chicos como Elisa y Neil puedan encontrarse en todas partes. Sin embargo, esa era el único consuelo, pero... Donde quiera que vaya, Anthony no estará allí. Y ni siquiera podré ver más allá a Stier y Archie. Suspirando, comenzó a caminar por la orilla del lago. Estaba tan llena de ansiedad que no conseguía dormir. Vamos Candy, mantente fuerte. Anthony y los otros no estaban aquí para ti al principio, ¿verdad? Los has conocido por casualidad. Todo comenzó aquel día en que llorando en el bosque estabas. Las palabras que Anthony le había dicho aquel día, su sonrisa, todo había sido para mejor. Donde quiera que fuese, mientras recordara esos momentos, tendría la fuerza para seguir. Mientras que Candy estaba tratando de ser valiente, oyó a una espalda dedicada un sonido de cascos. Se dio cuenta, se dio vuelta y obtuvo el aliento. Anthony, montado en un caballo blanco, el muchacho caminoró el paso y se le acercó lentamente. Bajó los rayos de la luna. El joven parecía tan bello que no podía hacer una caricatura de este mundo. Era como si se tratara de una criatura que no era de este mundo. Candy pensó que si estaba viviendo en un sueño, la persona a la que ella tanto deseaba encontrar había aparecido frente a ella. Incapaz de hablar, lo vio acercarse cada vez más. Anthony detuvo el caballo al lado de ella y sin decir una palabra, simplemente la miró fijamente. Cuando él divisó la espalda de la figura de la joven cerca al lago, no se sorprendió. En su corazón, sentía que el ir allí la iba a encontrar. Estaba convencido de que había un hilo invisible que los unía. Después de un pequeño suspiro, él tendió la mano. Es una espléndida noche de luna. Candy en el bosque de noche es un reino encantado donde casi parece que las hadas se ocultan, ¿sabes? ¿Te gustaría visitarlo? Candy asintió y tomó la mano del muchacho. Anthony la levantó ágilmente para hacerse que ella se sentara delante de él y con cuidado de no tocar sus hombros, recogió suavemente las riendas. Candy contuvo la respiración, temiendo que se tratara de un sueño y que todo desaparecería de la primera palabra que dijese. El caballo blanco comenzó a levantarse lentamente, desenvolviéndose ante ellos una invitación invisible. Los rayos de la luna parecían conducirlos por el bosque envueltos en una luz plateada. Las gotas de la luna caían brillando entre las ramas oscuras de los árboles y a Uyumbúo pronunció sus versos como dándole la bienvenida. Perdóname por aquella bofetada, Candy, murmuró Anthony, todavía mirando hacia adelante. ¿Te lastimé? No, no, se apresuró a contestar Candy suavemente sacudiendo su cabeza. Perdóname tú, Anthony, no quería preocuparte tanto. Habría querido decir, pero ella estaba tan emocionada que apenas podía respirar. Cabalguemos a través del bosque, Candy, agárrate fuerte. Por toda respuesta su corazón comenzó a latir rápidamente. El temor al que pudiera notarlo hacía que se le acelerara aún más los latidos, agarrando las riendas con fuerza. Antony lanzó el caballo a galope. El viento de la noche silbaba con sus oídos y bajo el claro de la luna, el bosque realmente parecía ocultar hadas aquí y allá. El caballo batía al terreno. Rítmicamente, rompiendo su paso, las ramas caías al suelo. Candy cerró los ojos y, acompañada por aquella agradable cadencia, Por favor, que esto no sea un sueño. Que este bosque continúe para siempre. Te amo, te amo. Los ojos de Candy se abrieron un par. Se abrieron de par en par. Le había parecido de repente escuchar una voz pronunciar aquellas palabras. Te amo, te amo. ¿Había hablado Antony? ¿O se había tratado de un soplido del viento? ¿O quizás el susurro de las hojas? No tenía importancia. Yo también, yo también. En su corazón, Candy repitió estas palabras incontables veces. Te amo, Antony. Te amo. Ella sentía el calor que invadía todo su cuerpo y su corazón vibraba como si hubiera invertido en una arpa. Se transformó como en una arpa el corazón. Así que esto era lo que sentía el amar. ¿Esto es lo que siente una persona cuando ama a otra? Una sensación apacible, tan dulce, que era casi dolorosa. Un sentimiento que daba ganas de gritar. Quería gritar con todas sus fuerzas. No quiero irme. No quiero alejarme de Antony. Por favor, sigamos cabalgando para siempre. Sin embargo, una vez fuera del bosque, el caballo continuó lentamente y finalmente se detuvo cerca de la mansión de los Ligan. Candy desmontó el caballo y mirando al muchacho con ojos brillantes dijo Gracias, Antony. Ha sido bellísimo. También para mí. Le contestó en voz baja. Candy no podría ver su expresión completamente envuelto en las sombras. Buenas noches. Buenas noches. La joven se giró y volteó hacia la casa. El muchacho se quedó parado mirando la inmóvil sobre su caballo. No hay nada que podamos hacer, Candy. Yo, nosotros, no tenemos ningún poder. Antony mordió nerviosamente sus labios. Él no quería que Candy se fuera. Había ido donde la señora Ligan. Y reuniendo coraje, incluso había ido a suplicar a la tía abuela Elroy. Incluso si iba a ser castigado. Para que le consideren que la muchacha se quedara. Sin embargo, las dos mujeres ni se querían. Ni siquiera habían considerado su petición. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Sacudiendo fuertemente la cabeza. Anson y... Hincó los talones en el flanco del caballo y se alejó. No sabía que alguien lo estaba observando. O más bien, que ese alguien había estado observando toda la escena. Sin pestañear ni una vez. Elisa había visto todo a través de una ventana. Y ahora, incapaz incluso de respirar, sentía la rabia quemarla por dentro. No la perdonaré nunca. Debería haberla echado hace muchísimo tiempo. No aguantaré un día más. Pero, por supuesto. Mañana es el día en que la tía abuela Elroy vendrá a visitarnos para tomar té. Devorada por unos celos ardientes. La muchacha curvó su boca en una sonrisa maliciosa. Espera Clint, nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!